Ya está en marcha Jóvenes a Escena 2012, un programa de actividades juveniles organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Sanlúcar en colaboración con las Asociaciones Juveniles de la Ciudad. Jóvenes a Escena 2012 cumple su cuarta edición y hasta el 14 de diciembre puedes disfrutar de obras de teatro, conferencias, música, hobbies, bailes, torneos provinciales con entrada gratuita o con un precio simbólico y con carácter solidario. Infórmate ya en la Delegación de Juventud en el Polidecortivo Municipal o bien en la web www.salucarjoven.com